...asistencia, sobre todo pues para mejorar la situación de hoy en día, la situación familiar. ¿Y el apoyo de los desayunos también sigue continuo, sigue trabajándose con esto? Sí, sigue continuo, de hecho en esta semana vamos a hacer una entrega de desayunos fríos y... ...no la haría, pues desayunos... Sigue igual fríos y calientes, ¿no? Sí, aunque el desayuno frío pues va a desaparecer, ¿por qué? Por el frío que va bien, ahora van a dar por calientes, ¿no? No, 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 más bien es porque yo creo que mal uso, ¿no? Sí, el mal uso de ellos, mucho mejor, más viable lo que viene siendo el desayuno caliente. ¿Cómo el mal uso? Sí, perdóname que interrumpa con aquí al director, es que el proyecto este es para que se beneficie el alumno, el que está yendo a tomar la clase, el niño, entonces le entregan el desayuno, se lo lleva para su casa, se lo come el papá, se lo come la mamá, o se va al vecino, o no lo usan, entonces sí, ahí está el detalle del desayuno. ¿Y esto cómo lo palparon, cómo lo vieron, cómo lo checaron que se estaba haciendo de esa manera? Yo creo que esto es el primer estado, ¿no? Sí, ya está enterado lo que viene siendo el hijo estatal, ya han estado buscando la medida y la manera de arreglar esa situación, y lo que viene siendo más viable es que se abra un comedor en las escuelas que cuentan con desayuno frío, que se abra un comedor y ahí mismo pues se le dé los alimentos a los alumnos. ¿Y la entrega de despensas sigue, está abierta? Me refiero yo desde el inicio, como lo hemos venido platicando, ¿es en función de los estudios socioeconómicos que hacen ustedes o ya tienen ustedes...? Ya tenemos ahorita lo que viene siendo un padrón de beneficiar y lo que viene siendo adultos mayores, mujeres embarazadas con lactancia y menores de 5 años y personas discapacitadas, de hecho también se va a realizar la entrega, nada más que los beneficiarios tienen que asistir antes a lo que viene siendo Escuela para Padres, para poderles dar el apoyo. Ah, ok. Y en relación al Departamento de Psicología, que está también dando apoyo, ¿qué se está haciendo en el licenciado? Pues ahorita lo que viene siendo en el Departamento de Psicología, que está a cargo de la licenciada Rosangel y Cortés Núñez, este, ahorita hay cupo para lo que viene siendo terapia familiar, también acaba de implementar lo que viene siendo el control de adicciones, anteriormente no lo teníamos y ahorita ya se está brindando servicio. Porque hay la necesidad de tenerlo, porque se han acercado... Pues hay la necesidad de tenerlo, esas personas que sean adictas, alcohólicas o cualquier tipo de adicción que tengan. ¿La sala audiovisual, esta para qué está sirviendo, que le están dando uso a la... Anteriormente que la habíamos visitado, todavía no teníamos en funcionamiento lo que viene siendo la sala audiovisual del DIC, y ahorita pues está en funcionamiento, pues para lo que vienen siendo talleres, cursos, ahorita ahí se está llevando a cabo lo que viene siendo el curso de deshidratación de carne seca, ahí se está impartiendo en la sala audiovisual. Entonces, toda la semana tienen ustedes actividad en el DIC, en la sala audiovisual, en terapias, en pláticas, toda la semana tienen ustedes, ¿verdad? Sí, igual también se les brinda servicio a lo que viene siendo el grupo de estilistas, se les presta la sala audiovisual para sus reuniones que llevan a cabo cada 15 minutos. ¿Ahí mismo en las instalaciones del DIC? Ahí mismo en las instalaciones del DIC. ¿Y esto del autoempleo, cómo están manejando ustedes? Pues la señora Liliana Vigiles, que es la presidenta del DIC, va a realizar la gestión, lo que viene siendo el programa Bécate, obligada de Rosales, para que inicie lo que viene siendo los cursos de autoempleo, cursos certificados. Es para que lo que viene siendo en comunidad diferente, ya existen los grupos, y quien se quiera adherir, igual adelante, sobre todo pues para que se mejore la economía en el municipio. Sí, que eso es lo más importante. Y hay mucha gente que está desempleado, con niños en todos lados, ¿no? Y el autoemplearse, creo que ha sido una de las buenas decisiones que se ha tomado a nivel nacional esto del autoempleo. Ojalá que funcione. Esto de lo que estamos viendo aquí, los documentos de la cuenta pública trimestral, ¿qué es la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua? Pues lo que viene siendo el DIC municipal de Julines. Ahorita tenemos el segundo nivel en la Auditoría Superior de la Vista, la entrega de documentos de la cuenta pública trimestral. Cada tres meses realizamos lo que viene siendo la entrega de documentos de estos de cuenta, balances. Ah, ya. Y ciertos documentos que nos requiere auditoría para realizar las revisiones cada año que ellos vienen. Y ahorita en la entrega de documentos y en el sistema de administración que maneja el DIC tenemos el segundo nivel. Señor Cade, para terminar, ¿algo más que quisiera usted comentarle a nuestros visitantes? Pues no, más es de invitarnos a esta semana tuvimos dos reuniones, una del Consejo de Desarrollo, que es lo que más pega dentro de nuestro municipio, y la otra del Comité de Salud. Quiero invitarlos a todos los que convocamos a estas sesiones, a estas reuniones, a que nos acompañen. Hemos tenido, gracias a Dios, hemos tenido, gracias a Dios, coro en todas, pero sí me gustaría más la participación de la comunidad, porque es un... En la sala de residencia municipal, entonces salen muy buenas, salen mucho, mucho, mucho provecho, salen mucho provecho de ahí, un servidor, como ya lo he comentado, antes de ser presidente municipal, pertenecí cinco años al Consejo de Desarrollo, entonces de ahí, de ahí siento yo que ahí fue donde agarré las bases, las bases para el trabajo que hemos estado realizando este primer año. Va uno, como luego dicen, me decía un compañero y esa vez que me lo comentó, pues, le dije, pues, entonces, ¿cuál es la ideología que tiene este presidente de la sociedad? Me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, nomás a sentarte a comer galletas y a tomar su cerveza. No, le dije, voy a participar, voy a escuchar y voy a aprender.